Tiramos tres monedas, si salen dos o más caras gana Juan, si no gana María ¿Qué probabilidad tiene cada uno de ganar? Voy a hacer un árbol que represente las tres tiradas La primera ramificación del árbol es la primera tirada y puede salir cara o cruz La probabilidad de que salga cara es un medio y de que salga cruz es un medio Haya salido lo que haya salido en la primera, vuelvo a tirar la moneda Y vuelve a ocurrir lo mismo, la probabilidad de que salga cara es un medio y de que salga cruz es un medio Estos dos sucesos son independientes Lo que salga la segunda vez no depende en absoluto de lo que salga la primera Cara un medio, cruz un medio Y la tercera El tercer nivel Es exactamente lo mismo De que salga cara un medio De que salga cruz un medio Cara un medio Cruz un medio Cruz un medio Cara un medio Cruz un medio Cara un medio Cruz un medio De estas tres ramas, de este camino, sale la probabilidad de que salgan tres caras Que es un medio De que salga dos caras y una cruz, en este orden es un medio De que salga cara, cruz, cara, uy un medio, un octavo Un octavo, un medio, por un medio, por un medio Un octavo Cara, cruz, cara, un octavo Cara, cruz, cruz, un octavo Cruz, cara, cara, un octavo Cruz, cara, cruz Un octavo Cruz, cruz, cara Un octavo Y cruz, 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 un octavo Entonces, ¿cuándo gana Juan? Cuando salen dos o más caras Gana Juan aquí Tres caras, dos caras Dos caras, gana Juan Pero aquí hay una nada más Gana María Aquí dos caras, gana Juan Aquí hay una nada más, gana María Y gana María Y gana María Entonces, la probabilidad de que gane Juan Es la suma de Una, dos, tres y cuatro Cuatro por un octavo Cuatro octavos, un medio Y la probabilidad de que gane María Es el resto Que también es cuatro octavos Que es un medio Entonces, ¿es un juego justo o no es un juego justo? Sí, porque la probabilidad de que gane cada uno es la misma Y la verdad es que 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 la verdad es que